No haya donde lo lejos No haya donde se pierde el infinito mar No haya donde vislumbra la luna y las estrellas En mi solo cuartito quiero volverte a amar Quiero que en este instante separados no estemos Si es que yo fui culpable no lo quiero pensar Quiero tenerte cerca como en pasados tiempos Quiero tener la dicha de volverte a besar Y ya después de amarme si quieres alejarte Si quieres maldecirme o me quieras matar Puedes hacer cenizas si quieres mi cadáver Pero dame la dicha de volverte a besar Puedes hacer cenizas si quieres mi cadáver Pero dame la dicha de volverte a besar Morenita mía Te adoro mi amor Puedes hacer cenizas si quieres mi cadáver Puedes hacer cenizas si quieres mi cadáver Pero dame la dicha de volverte a besar Puedes hacer cenizas si quieres mi cadáver Tame la dicha de volverte a besar 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 ¡Sál calor, sal calor!